Una producción de Chaliskin Animation presenta Artphones, procesadores digitales de señales, una tablet, una batería, un cargador solar y cables ¿Eso es todo? Teniendo en cuenta las circunstancias de nuestra llegada supongo que podemos sentirnos afortunados No recibo ninguna señal Debe ser algo normal Es un auténtico mundo fantástico No puedo creer que hiciera trampas tan descaradamente Sora ¿Podrías ganarla? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Sabes, Shiro? En los cuentos de hadas, cuando los protagonistas acaban en otro mundo Hacen todo lo posible para regresar a casa ¿Pero quién querría regresar a un mundo como ese? Estoy de acuerdo Entonces decidido Encontrar nueva residencia Venga, que empiece el juego Nunca te atreveré Nunca te atreveré No empiezo a mandes de romper cabeza No, un infierno viviré Si intento ser lo que tal vez lo crezca hoy Y ahora Dios nos va a tocar Me echando yendo a orar El mundo en el que a la ley es No, no, no Ok, no, ok En el que puedo olvidarme De aquella vida aburrida Y ahora yo voy a robar mi existencia De una vez Y ahora puedo empezar El futuro en el cual voy a trobar Todo cambiará Volviendo en mi ideal Y así ya no voy a ser un punto Que llene un lugar Ya no importará Lo que será De nuestra realidad Que para ganar El futuro de igual Por siempre iré Con voluntad de triunfo He de utilizar Mi habilidad Para poder ganar Y disfrutaré Mi nueva vida Y su oportunidad Y creyendo en mi propio ser Avanzaré Si no, como hermano tuyo que soy Estoy contento de que me quieras tanto Pero podrías soltarme un momento ¿Quién es? He pagado para... ¿Puedo entrar? Por favor, Shiro Challenger, aspirante Salvar la vida de alguien ¿De verdad necesitas una razón Más allá de la diversidad?